Ya tenemos preparadísimos las cámaras de nuestro querido Alcides Rivas Sí señor, para dejar en imagen y en audio este hermoso momento Aguaití con Juan Manuel y toda su gente Aquí está la amistad que hoy se manifestaron Trayendo su presencia y su apoyo ¿Ya estamos? Sí, sí Muy bien señores, aquí suena La número uno, Agrupación Internacional San Salvador Un abrazo al querido Juan Manuel, feliz cumpleaños hoy Tras 70 de vento, jineteada a lo grande Vamos flaco, arriba, 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 vamos Ya está, fútbol Sí señor, sí señor Y qué manera de empezar señores Con lo mejor de la polca paraguaya, aquí al puro estilo De la Internacional San Salvador, saludando a todos los amigos Esta es la fiesta de Aguaití con nuestro querido JM Noche impresionante Arriba Arriba, 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 vamos Pero en esta vida la justo ajero Ninguna hay gato y allí la fuerza A menos poca, a menos poca, a menos esta raza De interés ni lo tenemos y si Noche impresionante A su bajo y me mora conmigo Te sabe lo tengo y bobo a no Eh, para la gente del Herrero Grande También un saludo grande Al querido avión Mauro, veniste Y con mis tíos, saludos Los grandes sabios niños más De la costa y un compañero con nosotros Saludos Un abrazo a los grandes amigos De la querida ciudad de Tomastín Arriba 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 Y ahora los invita a su San Antonio. El mejor lanzador, vehículo GTT. Claro que sí, para Shakira Pérez. Los amigos de Paraguay, el saludo. Vamos a la hermosa Shakira Pérez. Para Shakira Pérez en exclusiva esta música. ¡Vamos Julio Mesa! El mejor lanzador, señores. Claro que sí, el saludo a Shakira Pérez en la gente de Cerro León. Vamos a estar el 24 a las 12 de la noche y el 31 de diciembre también. ¡Claro que sí! Hoy me les ponemos a, de huevo, se huele y cota. Amigo. Hemos a hoy se amanota, de mole y cura y tamba. Pero fíjate, hijo. Pero maravilla no hay con, a eraña y consolao. Se coja huele a jao, a esca huele a la. Te da más a ni aguantar, a ganar de que a tu beija. Así pero guilleteta, uno te que asumiré. Te poneré en merecer, este humilde cariño. Háganse más tranquilo, pa' peinar a lo que ya esté. ¡Vamos Rodrigo! ¡Saludos grandes! ¡Saludos a mi Aluque! ¡Saludos especial! Los clásicos, señores de Irapolca. ¡Vaya bolea que no hay nada! Alegría total con los chavillos, cumpleañero. Juan Manuel y su fiesta. ¡Arriba! Se caiste ya y corriré, con cariño y alegría. ¡Vaya bolea que no hay nada! ¡Vaya bolea que no hay nada! ¡Sí señor! ¡Eso nos gusta! Seré ya mi Tere, voy llorando sin pensar. Imposible ya que el mar, bañando a más ser. ¡Ojito lindo! ¡Vaya bolea que no hay nada! Se alejó la huetería, aquí en mi pensamiento. ¡Aquel triste momento seré ya, tal no vale! ¡Aboleís! ¡Vaya bolea que no hay nada! ¡Vaya bolea que no hay nada! ¡Vaya bolea que no hay nada! Las mejores, las mejores imágenes con nuestro querido amigo Alcides Rivas. ¡Viva! Esto luego recorre las redes sociales. La mejor fiesta del 2021. Y mi psicóloga, no hay tu manera de proceder. Ingrata de la mujer, hoy te va a piconder. ¡Oh, sí! Y cantamos a las ingratas. Cantamos y cantean a ser, con este descubrimiento. Calmar quizá el tiempo, y que a tu alma no diré. Te vamos a hacer creer, con el correr del tiempo. Que siempre en este suelo, ayer muere ya para. ¡Vamos, Elena Cáceres! Porque hoy me coge tu paz, de tierno y mi cielo. Ante en los alineros, que a tu este cuya paga. ¡Oigo mi compañero, Freddy Barrios! ¡Vamos, Flaco! ¡Hay que compareceros! ¡Uuuh! ¡Ainque, ainque! ¡Bravo! A toda la gente de Rampo Automotores, Caguazú. ¡Saludos, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Vale! ¡Eva! Para el soco, seré, ya va el cuello. Ellos, millen, nacemos con un ojo. Para Serena, requierme esta canción. ¡Ainque, ainque, 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 aje, carasa, huy, pere, por el cu! ¡Aunquecito! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Eh! ¡Pa, pa, 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 pa! Amigos de diferentes comunidades y pueblos que siguen disfrutando la fiesta de J.M. ¡A Lorencito, el árbol! ¡A Lorencito, el árbol! ¡Se venden, elé, con este boaje, ya también me recuerda la! ¡A Lorencito, elé, con todo un beso, y ari, o cuesta, también me recuerda la! ¡A Lorencito, el árbol! ¡Mira, anda, mire! ¡Ella, va el cuello, cómete, ari, se me irujara! ¡Ella, va el cuello, se conciendora! ¡Aren, mora, ese quebrantora! ¡Lo mejor de lo mejor de servicio de Cantina, San Jorge! ¡Hoy con Conquitos Ríos! Servicio de San Jorge. Saludos Saludos ¿Quién te dará el amor que ayer te di? ¿Quién pisará tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá tus palabras? Cuando estés ardiente de pasión Quiero que recuerdes un poquito De estos tiempos que yo la tomo Viene sonando este coro ¡A ver! Mi dulce sueño ¿Pero qué dice? ¡Está fuerte! ¡Eso! Te estoy esperando sediento de amor ¿Quién oirá tus palabras? Cuando estés ardiente de pasión Quiero que recuerdes un poquito De estos tiempos que yo era tu amor ¡A Guaitú cantamos fuerte! ¡Arriba! ¡Es mi dulce sueño! ¡Y es estrella! ¡Mi estrella perdida! ¡Te estoy esperando! ¡Te estoy esperando! Pediendo de amor Estos nuevos señores Éxito de San Salvador Para estrenar aquí en Aguaití Y empezamos a bailar Freddy Claro que sí, saludamos a todas las Carolinas Oye Carolina ¿Cuánto te quiero? Sí señor Llora, llora, llora Carolina Que si llora es bueno llorar Sí señor Canta, canta, canta Carolina Cuando tienes ganas de cantar Llora, llora, llora Carolina Que si llora es bueno llorar Canta, canta, canta Carolina Cuando tienes ganas de cantar ¿Qué pasó Antonio? Corazón a esquivar No consiguió ocultar Un dolor que brilla el piso Tienes ganas de llorar No sabés que necesito No se debe asegurar Cuando brilla una sonrisa Vienen llora, 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 llora Carolina Que si llora es bueno llorar Canta, 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 canta Carolina Cuando tienes ganas de cantar Una más Llora, llora, llora Carolina Si llora, 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 llora Canta, canta, canta Carolina Cuando tienes ganas de cantar Ay, pero qué lindo clásico señores Y estos temas vamos a cantar El próximo fin de semana El sábado 27 Ciudad del Este Don Luis Mosqueda Aníbal Farra De la agrupación San Salvador Ahí vamos a estar Roberto Ciudad del Este Próximo sábado Con la querida Raúl Ya tenemos todo pasaje Y la gracias en el saludo Un corazón lastimado No consiguió ocultar Todo lo que de Cristo Las ganas de llorar No sabes que es el sal De ser libre asegurar Cuando brilla una sombrisa Difícil de Damos la vueltita Carolina Llora, 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 carolina Si llora es bueno llorar Canta, canta, canta Carolina Cuando tienes ganas de cantar Una más Llora, 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 carolina Si llora es bueno llorar Canta, 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 canta Carolina Cuando tienes ganas de cantar No puedo respirar No puedo vivir Yo ya me estoy muriendo Si tú no estás acá Báilalo Si llora, 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 carolina Si llora, llora, carolina Un amor como el tuyo Es difícil de encontrar No puedo respirar No puedo vivir Yo ya me estoy muriendo Si tú no estás acá Cuando tienes ganas de cantar Si llora, llora, carolina Si llora, carolina Y no estás conmigo Y no estás conmigo Quiero contigo Mueve y mueve y regresa Regresa pronto a mí, por favor Que te quiero aquí A mi lado Aquí en agua Y estoy bailando Por supuesto Con San Salvador Vamos, flaco Te quiero tanto amor No puedo respirar No puedo vivir Yo ya me estoy muriendo Si tú no estás acá Mi carne de roza Y sin hacer nada Un amor como el tuyo Es difícil de encontrar Pero que es clásico No puedo respirar No puedo vivir Yo ya me estoy muriendo Si tú no estás acá Mi carne de roza Y sin hacer nada Un amor como el tuyo Es difícil de encontrar No puedo respirar No puedo vivir Me extraño tanto amor Martín Estás conmigo Pero estás pronto a mí Quiero contigo Mueve y mueve y regresa ya Te quiero tanto morir, estás acá Traño tanto morir, estás conmigo Mereza pronto a mí, te quiero conmigo Mueve y mueve y regresa ya Lo nuevo, nuevo, es San Salvador Al amigo, al doctor Aquino Doctor Aquino, saludos, venga Ay, 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 ven conmigo a cantar Ay, 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 ven conmigo a bailar Ay, 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 qué tristeza no te das Ay, 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 qué conmigo a bailar ¡Una más, suena! Ay, 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 ven conmigo a cantar Ay, 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 ven conmigo a bailar Vamos, Flaco Ay, 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 qué tristeza no te das Ay, 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 qué conmigo aprenderá De tu corazón me tengo que estar De tu vida Ay, 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 ven conmigo a cantar Ay, 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 ven conmigo a bailar Ay, 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 qué tristeza no te das ¿Qué más? Ay, 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 ven conmigo a bailar ¡Una! Tu rosa me perdedón Tu tuve con cariño Hoy me vine de temprano ¡Oh! Para verla esta noche ¡Y dice! Para verla esta noche Yo me vine de temprano ¡Y lo cantamos! Ay, 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 ven conmigo a cantar Ay, 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 ven conmigo a bailar Ay, 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 qué tristeza no te das Ay, 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 qué conmigo aprenderá Ay, 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 ven conmigo a cantar Ay, 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 ven conmigo a bailar Ay, 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 qué tristeza no te das Ay, 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 qué conmigo aprenderá A los grandes amigos Que es muy bonita esta vestida de fiesta Y la siente roja muy bella también ¡Bien días, Ana, días! Estoy contento de ir hoy en Dora Te quiero de pareja para siempre, mi amor Voy a bajar de las sierras morenas De tu el pueblo norte contigo también Eres para golpe de mi camión Soy un camionero y a ti Viene sonando este coro Coro, baila, coloro, baila Julio Mesa Vamos, Julio Ahí Y su señora esposa, Julio Julio Mesa, su señora esposa, saludos ¡Baila, baila! Te encanta decirme que haga pesada Te quiero, mi amada Te quiero muy bien Porque hay días para un camionero No sobra dinero No sobra nada Es un problema que no me preocupa Nosotros vamos a ganar lo que vendrá Voy a bajar de las sierras morenas De tu el pueblo norte contigo también Yo lo hice Eres para golpe de mi camión Soy un camionero y a ti ¡Baila! Los camioneros bailando Bajándole a sierras Yo voy con mi mujer Yo voy bajando a la sierra Yo voy Ay, 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 ay Una vez más Bajando a la sierra Yo voy Con mi mujer Yo voy Bajando a la sierra Yo voy Ay, 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 ay ¡Baila! Y a Luisa Cosa Compártelo con nosotros el escenario ¡A Luisa Rodio Cientero! ¡Eva! ¡Oye! ¡Cumbia! ¡Cómo suena! ¡Y qué lindo clásico, señores! ¡Cómo no recordar estos maravillosos temas de la Cachaca! ¡Para que lo bailes! Bajando a la sierra Yo voy con mi mujer Yo voy Bajando a la sierra Yo voy Ay, 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 ay Y fuertes los aplausos para San Salvador Los cachaqueros y las cachaqueras Bailando, por supuesto, estos temas clásicos Inolvidables de la música tropical Porque cachaqueros unidos Jamás serán vencidos, mi querido Marcelo El pibe del Paraguay Claro que sí, lo mejor de lo mejor Agrupación San Salvador en vivo Hoy festejando un año más de vida De Juan Manuel Durañona Festejando su primer feliz aniversario Y seguimos bailando con lo mejor del Paraguay La Agrupación San Salvador Y seguimos con estos éxitos Oye, compadrito, te invitamos a bailar esta noche aquí en JTA M En este cumpleaños fenomenal Y qué festejo, Marcelo Claro que sí Ay, compadre, cómo la necesito Y bailamos así Y nojona ¿Qué pasó? Se enojó la María Elena No quiso aguantar ni más Quizá ya no era tan buena Y ya no quiso aguantar Quizá ya no era tan buena Y ya no quiso aguantar Ay, se fue Porque compadre, pero se fue Se fue, se fue nomás Ay, se fue Porque compadre, pero se fue El líder de Elena Saludos de Elena Cáceres Arriba, arriba, arriba Ahora aquí en la cena 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 Y ese coro que suena ¿Cómo? Ay, se fue Que siempre compadre, pero se fue Y bailando todo el mundo Ay, se fue Que siempre compadre, pero se fue Vamos, vamos Chava Vamos Chava Cabaña Vamos Cabra Adrián, vamos Chava Cabaña Y se baila la cachaca Sí ¿Cómo va? Para todas las lolas Mi querido Flaco Claro que sí compadre Vamos Bailaritas ¿Dónde está alguna lolita por acá? Bien solterita ¿Oye? Elena, Elena Cáceres lo baila Sí, mi querido Flaco Y con esto saludamos a todas las chicas Que toman solamente agua mineral por ahí Y te digo ¿Cómo? Vamos Dame un besor Ven conmigo a hablar No quiero que estés tan sola Con el calor de Trinidad En la noche tropical Estando junto frente al mar Llora de enseñar a tomar Y bailamos hasta el amanecer Dios mi amor Le confesí Tus abrazamos otra vez Tanto calor Una más cantamos a Lola ¿Qué dice? Dame un besor Ven conmigo a hablar Y te digo Lola No, 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 no Dame un besor Ven conmigo a hablar Quiero que estés tan sola Seguimos con esto Pero qué manera de bailar Tienen las rubitas por ahí Y qué manera de gozar también Claro, claro Y saludamos Y saludamos a aquellas morenas hermosas A decir para el doctor Gabriel Sánchez Sí Para que el día de bailar Tiene mi vecinita Y la vecinita Como yo no se baila El sueño me dijo Lleva Hasta el sueño se me quita Su figura es tan sensual Tu cara es tan bonita Cada que la ve más así Al caminar Mi corazón se agita Vamos a aquí la fe Vamos a verla bailar Hasta el sueño se me quita Ya tengo que conquistar Porque tengo que besar Esa boquita Ya tengo que conquistar Porque tengo que besar Esa boquita Y miramos a Manera de bailar Ay Manera de gozar Cuando mueve su cintura Todo bien Esa razón De que la pueda parar Y miramos a nuestra pareja Cómo se mueve Manera de bailar Y le decimos Manera de gozar Ay Cuando mueve su cintura Todo bien Esa razón De que la pueda parar Y como dice Comezones No me esperaron Pasión San Salvador En vivo Y para todas las ingratas Que alguna vez Nos dejaron Tomando TND Por ahí Saludamos a la gente De acá Ay A la gente De estos bastantes También que siguen Compartiendo con nosotros A mis amigos El grupo Al estrella varón El saludo Abazos a Alejandro Vamos arriba Abazos a Alejandro Sigue Claro que sí Qué manera de cerrar Un fin de semana De lujo Con San Salvador Báilalo Lo mejor del Paraguay La Internación De la Nara Pasión San Salvador ¿Qué pasó? Fui falta Vivir a Asunción En mi pecho Ha dejado una herida Una raga En mi corazón Yo le dije Contigo Me casó Voy pa' México Y reiré Solme De río Me silencio Y te mi brazo A mi herencia No la encontré Paradiso Solís No puede ser No puede ser No, no se me fue Ajá Me dejó chupar No, no se me fue Y le dejó chupar No, no se me fue Y grata Saludos grande a su comisario Cristian, saludos grande a su esposa, saludos al parte de Chassi, y a su bienes saludos al comisario Cristian, saludos. Para todas las chicas que alguna vez nos dejaron tomando una pincel y también por ahí, para el comisario Cristian Fernández. Nadie en la ciudad del Este, cuando iba rumbo hacia el Brasil, David Maja atravesaba el puente, en una tarde el mes de abril. Este baño mi linda morena, tu cariño no sirve para, allí mismo se agarró mis peras, en las aguas de los Paraná. Me dejó chupano a mi bebé, y le dejó chupano a mi bebé, y le dejó chupano a mi bebé, y le dejó chupano a mi bebé, me dejó chupano a mi bebé, me dejó chupano a mi bebé, y le dejó chupano a mi bebé, y le dejó chupano a mi bebé. Y le dejó chupano a mi bebé, y le dejó chupano a mi bebé. A una linda sirena, que me lleve el amor mío, y soy un pobre diablo, y no mal con nada, y todo hice en tu lado, y tu lengua mala. Y soy un pobre diablo, y no mal con nada, y todo hice en tu lado, y tu lengua mala. Un abrazo a mi gran y querido amigo Javier La Rosa. Para todos los amigos de Unión, la gente de Santaní, un abrazo Javier. ¡Arriba! ¡Vamos Javier, vamos Javier! Los amigos del Grupo 20. ¡Jeje! ¡Oye! ¡Se regla esto! ¡Báilalo! ¡Y qué manera de recordar estos éxitos maravillosos de la música tropical en vivo! ¡Como lo baila, como lo baila Adrián Isarrojón! ¡Con la número uno, San Salvador! ¡Dale, Carlitos! ¡Rópela! ¡Como dice que no me amaste un río, que soy un pobre diablo, que soy mala gente! ¡Y de mi cariño río, que se lo lleve la corriente! ¡Como dice que no me amaste un río, que soy un pobre diablo, que soy mala gente! ¡Mira en mi cariño río, que se lo lleve la corriente! ¡Para ver si de esta manera, mi cariño encuentra en el río! ¡A una linda sirena, que me lleve la borrillo! ¡Para ver si de esta manera, mi cariño encuentra en el río! ¡A una linda sirena, que me lleve la borrillo! ¡Y de mi pobre diablo, que no valgo nada! ¡Lito! ¡Porque se tu lado, tu lengua manda! ¡Soy un pobre diablo! ¡No mando nada! ¡Porque se tu lado, tu lengua manda! ¡Y baila Tío Luis Acosta! ¡Baila, baila Tío Luis! ¡Baila, baila! ¡Y las rubitas las sosteras! ¡Y las morenitas también! ¡Baila, baila! ¡Y bailamos todos! ¡Go! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Vamos Pedro! ¡Baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! Tú estás enamorada con mucho amor, con mucha ilusión, en el corazón. Tú estás enamorada y tienes cero, ay no desespero, es que yo te quiero. Más si tú quieres cantar, más si tú quieres cantar. Y aquí en Aguaytú también, báilalo. Tú siempre estaré con vos. ¿Y cómo se baila la cachaca, a ver? Baila, y las cachajeras. Baila, baila. Oye, ¿eh? Baila, bailalo. Baila, baila. ¿Qué bailes? Baila, nos vamos bien abajo. Baila, baila. Baila, baila. Vamos a ver, mito. Solo baila. Y baila, y canta, al si de arriba. Y como merece esa cinturita. Más si tú quieres cantar. Canta, canta, canta. Más si tú quieres bailar. Todo el tiempo estaré con vos. Y nos vamos de aquí para allá, señores. Baila, bailando. Baila, baila. Menealo. Baila. Baila, baila. Vamos, conquítala, tini. Conquítala. Baila, baila. Baila. Baila, baila. Y con esto saludamos a las reinas del maquillaje. Claro que sí, a todas las coloreceadas. Como Liz, por ejemplo. A todas las amigas hermosas de la ciudad de Coronel Oviedo. Todas solteras y compromiso. Claro que sí. Solo por amor, ahí que ya. Cuando mal baile se maquilla. Se echa mucho colorete. Se me quedan los cachetes. Floraditos de verdad. Que el baile no invitaba. Tu carita relombrando. Y luego ya que está bailando. No se empieza a gritar. Ahí viene la colorecha. Bailando. Yo he decidido. Ahí viene la colorecha. No se acabece, por favor. ¿Dónde está? Ahí viene la colorecha. Ahí. Bailando. Yo he decidido. Ahí viene la colorecha. La baile cancha, por favor. Un abrazo al amigo Woti. Dos amigos de Ciudad del Este, kilómetro 7. Próximo sábado, reventamos con todo. Maribel Farra de San Salvador. Un saludo para Hugo Coronel. Para Diana Campos. Un saludo especial. Arriba, 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 arriba. Y los aplausos, donde están los aplausos, los aplausos, los aplausos. Maribel Farra de San Salvador. Yo hei. Maribel Farra de San Salvador.